El poder adquisitivo de la clase trabajadora ha caído drásticamente en los últimos dos años, pues mientras que los salarios suman un incremento general del 10%, el alza de algunos productos básicos llegó al 100%. Esto lo afirmó el regidor martiniano Maldonado Fierro. El poder adquisitivo del trabajador se ha visto rebasado totalmente en comparación con el alza de los productos de primera necesidad, mientras que en algunos productos suben hasta un 50% o un 100%, en algunos casos en estos dos años, pues el porcentaje de incremento salarial el año pasado y en este año, conjuntando los dos años, apenas llega al 10%. El concejal, líder de la CROC, sostuvo que a través de los sindicatos se ha tratado de atenuar un poco la mala situación económica de los trabajadores, como consecuencia de una de las temporadas más bajas en la historia de Cancún, aunque agregó que en general México se ubica entre los países a nivel Latinoamérica con menor percepción salarial. A nivel internacional, a nivel Latinoamérica, México es el país que decreció su salario en comparación con otros países en un 5%, a nivel general. Comentó que afortunadamente desde la segunda quincena de noviembre empezó la recontratación de personal en este polo vacacional, pues la organización de la COP16 exigió que las empresas prestadoras de servicios turísticos estuvieran al 100%. Sostuvo que con la temporada alta se ofrecen muy buenas expectativas. Con información de Patricia Vázquez, Imágenes de Nadia Díaz, Notivision.